Operativos antinarcóticos en diversos sectores de la capital dejó varios detenidos, incautación de droga y la ocupación de varias armas de fuego. Jairo Casillo nos amplía. Un duro golpe propinó la Policía Nacional al tráfico internacional de droga al incautar 513 libras de marihuana en una vivienda ubicada en Villanueva, Sabana Grande. En el allanamiento se detuvo a Yamilet del Carmen Martínez de 40 años. Se presume que el estupefaciente es procedente de Honduras. Esta señora pertenece a una agrupación denominada Cadena y el día de ayer se logró la captura de ella, quedando pendiente la captura de dos elementos más y se logró la incautación de las 513 libras de marihuana. De acuerdo a las investigaciones realizadas, esta marihuana se presume, procede de Honduras para ser abastecida a los expendios de droga en los distintos barrios de la capital. En este sentido, esta operación demuestra una vez más el contundente trabajo, el contundente golpe al crimen organizado y al narcotráfico. Les decíamos que da pendiente la captura de Héctor Manuel Urbina Flores, de 28 años, con antecedentes también de tráfico de estupefacientes y de Francis Carolina López García, de 32 años de edad. Por otro lado, las autoridades policiales detuvieron a Joshua Israel Cruz Rivas, de 31 años, cuando cometió un robo con intimidación en la ruta 164, en el sector del barrio Rigoberto López Pérez. A él se le ocupó un arma de fuego. El fuego que ustedes pueden observar ahí en pantalla para intimidar a la víctima. En el momento que interviene una patrulla policial, logrando la captura de los dos elementos, más la ocupación del arma de fuego. Otro detenido, durante este 2 de noviembre, es Winston Alexander Macías, de 27 años, cuando asaltó a un ciudadano con un arma blanca en el sector de Metro Centro. De igual manera, por una patrulla policial, en circunstancia de cometer un robo con intimidación con arma blanca, en las inmediaciones del sector de Metro Centro, en perjuicio de Francisco Heriberto Solís Solís, ocupándole el arma que utilizó para intimidar a la víctima y el celular que había despojado a la víctima. La policía este fin de semana redoblará los planes de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos que participarán en el proceso electoral.